¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, es genial estar aquí en Granada. Vamos preparar, muy bien, espero que tengamos un buen conseil hoy. Hola, hola, hola. Hola, hola, bienvenidos. Hola, lo vamos hacer todo, usamos todas las herramientas europeas para aportar ambos líderes en planear un acuerdo. y les tres principales principales para hacer un acuerdo y especialmente el hecho de que debe tener en cuenta la reconocimiento mutua de las soberanías y las integridades territoriales. Gracias.